¡Hola, hola, DiviTubers! Bienvenidos a nuestro canal. Estamos súper felices porque hoy es nuestro primer video, ¿no? ¡Hola, hola, DiviTubers! Bienvenidos a Divinamente. Estamos súper felices. La perra ahí, jodiendo, ¿no? ¡Jodiendo, no! Estamos súper felices. Hoy es nuestro primer video y les traemos un tema bastante polémico. Si usted es soltero, tiene que ver este video. Entonces, si usted es casado, tiene que ver este video. Si usted va a salir con una niña, tiene que ver este video. Y si usted es un hombre, es una mujer, es una niña, es un niño, tiene que ver este video. El tema para hoy son los errores más frecuentes que cometen todos los hombres a la hora de vestirse. Un hombre con pliegue en los pantalones, estilo bombacho, nada que ver. ¡Eso ya no rusa! Los pantalones que llevan los pliegues son para saco, para corbata, para smoking, trajes mucho más elegantes. Yo no me veo saliendo para cine con un man que tenga pantalón de pliegues. Nada que ver. Uno conoce al tipo y el man es delgado, pero tiene un síndrome porque es alto. Comprarse la camisa dos tallas más grandes, pareces un morojo ahí, todo espapallado. Señores, hay una cosa que se llama camisas slim fit, vienen como un poquito más entalladitas. Hay que comprar la talla adecuada. La idea es que no les quede volando, que parezca prestada y no les quede pegada. Total, esto les queda como acá. Hay hombres que no sé quién les plancha los jeans. El jean lo planchan exactamente como si fuera un pantalón. Los pantalones de tela se planchan con pliegue por el frente de la pieza. Los jeans no tienen pliegues de plancha por ninguna parte. Una de las cosas en las que tienden a caer los hombres es que parecen una publicidad ambulante. Porque sea marca, no me tengo que poner el letrero acá. Hay gente que dice Puma, Lacoste, Polo, Nike, Adidas. Eso satura. El vestuario de un hombre no por tener mucha marca significa que sea bueno y que usted esté bien vestido. Es una cosa muy frecuente, señores, chicos, jóvenes. Si la camisa es muy llamativa, el pantalón debe ser totalmente discreto. Contrarrestar, ¿no? Traten de que si arriba es muy llamativo, abajo el color sea más suave o lo contrario. Cero guacamayas. De pronto uno de mujer, uno es muy considerado con ustedes y uno no les dice la camisilla de por Dios. Eso no va, señores. Es que la camisilla les llega acá y el botón lo tienen como acá. Si los hombres tienen una camisa de botones, lo importante es que la camisilla no se note. En vez de comprar la cuello redondo, compre de pronto una cuello en B y trate de que no quede muy evidente. Sí, importante, a veces la camisilla es más larga que la camisa. No, se ve en B y... Viene acá en Cade. En Cade no, eso es como un cordoncito, una cosa. En Cade, en Cade, en Cade. Eso no, por favor. Hay algo muy especial que yo he visto en muchos hombres. Les da como pereza mandarle coger dobladillo. Se ponen los jeans y muelen totalmente las botas de los pantalones. Horribles, señores. A menos que usted sea un reguetonero, evite, por favor, la gorra, plancheta, tipo lechero. Definitivamente no se ve bien. Un error también muy frecuente que cometen algunos, rellenar los bolsillos de atrás con una billetera así de enorme. No sé si esa billetera es para que se les vea más pompis. Muchas veces se llenan los bolsillos de atrás con la peinilla, con el celular, con las billeteras, con un montón de cosas. Desastrosos, sin embargo hay casos aislados de efecto billetera, como con pompis atrofiado. En un lado totalmente plancheto y en otro totalmente pronunciado. Esto es algo que de pronto se ve en todas las ciudades, pero ¿qué pasa cuando uno se va de vacaciones? Que algunos hombres, no sé por qué, que alguien me explique cómo se ponen una chancleta con media. Absolutamente antiestético. Espátano a cualquier momento. Eso es una redundancia. La chancleta es para usar sin media. Hay muchos caballeros que yo sé que les encanta el gimnasio, tienen un muy buen cuerpo. Y a veces esos hombres les encanta mostrar tanto que están muy buenos. Pero se ponen las camisas de botones absolutamente ajustadas en los brazos. Si uno los mira se les estalla el botón. Las camisas formales no tienen que quedar forradas. Señores, no son bodys. Bueno, otra de las cosas con las que no puedo, a mí me gustan los jeans entubados y que los hombres también lo usen. Doblas como la bota de jean, entonces le da como un toque distinto. Así como están los entubados, también está el bota campana o el bota recta y eso definitivamente no hay que doblarlos. Te ven espantosos. ¿Cómo va a doblar usted un campanario de esos? Esa cosa le queda volando. Muchas veces por llegar a tiempo a esa cita llevan la ropa arrugada. ¡Corrón! Arrugadísimo todo como si lo hubieran acabado de sacar de la lavadora. El acordeón andante. Si va de afán y no tiene tiempo para planchar, póngase algo que no se ha de planchar o que ya tenga planchado. Bueno, hay un tipo de zapatos que se ve bien con todos los outfits a toda hora y son los mocacines, ¿sí? Te los pones con un jean, se ven espectaculares. Una reunión elegante, espectaculares. Con bermuda me parecen. Estos son muy versátiles. Espectaculares. Las manos no son una prenda de vestir, pero definitivamente hay que tenerlas impecables. Las mujeres no los fijamos mucho en las uñas. Siempre tienen que estar limpias y cortas. Eso de llevar la carnicería acá en la uña, descubrir uno cuál fue el menú de la semana, no. Creo que no aguanta. Otra de las cosas que yo pienso que a las dos nos encanta son las camisas leñadoras. Me parece que a los hombres les soluciona la vida. Si son cuadros que son muy llamativos, el pantalón sea mucho más discreto. Hay algo fundamental, como nosotras siempre nos fijamos en el rostro de los hombres. Entonces, el cabello es definitivo, importantísimo. Que el cabello de ustedes esté limpio. Eso se nota y se ve desagradable. Total. Y otra cosa es no llevar acá la capa de nieve. A todos nos puede pasar. Pero es que salir acá como si le hubiera caído granizo, pues, no aguanta. No intenten hacer fotocopias. Es decir, sálgase un poquito y marque la pauta con algún accesorio, alguna prenda o algo que lo diferencie del resto. Yo me fijo en una persona que tenga ese toque o ese plus en el vestuario. Epic fail. Por esta razón por que decidimos iniciar este video. De pronto cuando al hombre se le acaban las medias, no le queda más remedio que utilizar la media tipo colegial blanca. La media deportiva, por Dios, por Dios, por Dios, debe combinar las medias con los zapatos o en su efecto con el pantalón. Una de las cosas que yo creo que la mayoría de mujeres odiamos es el calzoncillo que sobresale del pantalón. El letrerito no se usa. Por favor, en una cita no lo hagan. Muchos hombres vete la camisa dentro de la ropa interior. Es válido, pero por favor que no sobresalga la ropa interior. Una de las cosas importantes son los pelujos. Ejemplo, un pelo que sobresalga en la nariz en una cita. Nada que ver. Un pelo en la oreja. Me atoró él con un pelo. O un pelo en un lunar. Por favor, retírelo. Yo que añadiría, tal vez la uniceja. La ceja de sus ojos. Ay, sus ojos. A mí de nada me sirve salir a una cita con el mar más divino del mundo, pero es que le huele la boca feo. Pues el sudor. Un buen perfume los saca de apuros. Y si saben que desde hace rato no se han lavado la boca, mentica. Una menta, un chicle. Uno no se da cuenta que huele mal. Y eso le pasa a los hombres y a las mujeres. Somos humanos. Uno debe hacer como esa inspección cada cierto tiempo, cada ciertas horas. Que a nosotros nos cautivan por los ojos, pero sobre todo por los olores. Que pase la estela de perfume, eso es... Te lo suelan. Bueno, esperamos que les haya gustado este video. Que si les gustó, leen like si se sienten identificados. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar todas las semanas con un nuevo contenido para ustedes. También la invitación es para que se suscriban al canal y compartan este video. Porque de pronto son perlas o son daticos que uno no sabe a quién le puedan caer bien, a quién le puedan ser de mucha utilidad. Y recuerden que belleza e inteligencia van de la mano y esto es divinamente. Si usted es una mano, tiene que ver este video. Yo no he planchado un tenis. Un tenis. Un tenis. Un tenis. Estamos aprovechando que no tenemos novio, no tenemos a nadie. No queremos herir susceptibilidades. ¡Gracias!